Y este fin de semana, ante un lleno total, Cristian Nodal conquistó el Foro Sol de la Ciudad de México, donde no solo le regaló a los asistentes más de dos horas de concierto, sino también la presencia de invitados muy especiales. Vamos a ver. Tiene tan solo 24 años y ya es una de las vacas sagradas de la composición del regional mexicano, con enorme impacto a nivel internacional. Su vida pública ha sido una montaña rusa de emociones, que en varias ocasiones lo han dejado mareado y hasta con el estómago revuelto, pues sin estar acostumbrado a los reflectores. La fama, su tan sonado romance con Belinda y sobre todo sus composiciones, acapararon la atención mediática e hipnotizaron a un público que mantiene cautivo. Hablamos de Cristian Nodal. Después de exitosas presentaciones en España, Cristian Nodal cruzó el charco, regresó a su país y simplemente conquistó al Foro Sol en la Ciudad de México. Piso 21, los plebes del rancho de Ariel Camacho, Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Gracie y por supuesto su amada Kazú, fueron las celebridades que acompañaron a Nodal y a los más de 60 mil asistentes que se dieron cita en el recinto para corear durante poco más de dos horas 40 de los temas que ya son parte del ADN musical del país y que interpretaron con las emociones tan a flor de piel que ni la lluvia misma perturbó el concierto. Próximo a convertirse en padre, Cristian Nodal bailó sobre el escenario con Kazú dándole tierno beso bajo los acordes de Los Besos que te di, protagonizando uno de los momentos de la noche. Vean mi pulsera, yo todavía sigo en este. Hoy ganaste, y luego de la pulsera. Pulsera, en depresión post-Nodal, la verdad. ¿Pues es que se cuenta, todo el Foro Sol tenía una pulsera, entonces esto estaba programado por el equipo de Nodal, iba cambiando de luces según ellos decidían. Una vez que ya terminó el concierto, ya uno podía hacer esto que estoy haciendo, moverle y elegir el color, ¿no? Entonces, se veía espectacular, porque estamos hablando de 60 mil personas o más que tenían la pulsera, entonces se iluminaba todo el Foro Sol y se veía eso espectacular, que ya lo hemos visto con otros artistas, pero lo hizo Nodal también en esta ocasión, o sea, y también te regalaban como... Impermeables. Impermeables para la lluvia. ¿Qué generoso? No a todo el Foro Sol, pero a una gran parte sí, entonces, pues había producción. A veces no te dan nada, a veces no te dan nada. Ahí afuera tú tienes que comprar, ya sabes, la bolsa. A ver, pero ¿cuánto costaban los boletos? Sí, claro, tenía un... Pero a veces ni eso te dan aún cobrándote caro. Mira, él estaba muy, muy emocionado. ¿Qué no quiere que se fue a la gente? Su primer Foro Sol, 24 años, tener eso abarrotado, creo que era impactante pensar el solo hecho de estar ahí, lo hizo muy bien con los invitados que tuvo también, con todos los éxitos, Popurris, el mariachi, los músicos en vivo, se echó los pasos prohibidos también por ahí. Y bueno, muy agradecido con la gente. Es un fenómeno, el chavo es un talento y qué bueno que estés focus a lo tuyo, enfocadito a lo que... primero lo que deja, amigo, después lo demás. Y qué muy prudente y casú, ¿verdad? No figurando de más. No, para nada, de hecho salió casi al final. Este nodal, la canción que le escribe Casualidades, que es la nueva que ya escuchamos acá, fue de las primeras que interpretó. Yo creí que en ese momento iba a salir Casú al escenario o algo, nada, casi hasta el final, con los besos que te di, le empiezas a cantar y ahí sale Casú, unos cuantos minutos, la gente, pues bueno, ya saben, enloquecida gritando y demás, se hicieron besitos, abrazos y se regresó tras bambalinas. Oye, que con Ángel Aguilar había reacción buena y alguna no tan buena. Sí, yo no sé, que hay algo ahí pasando con Ángel Aguilar, que como que hay cierto resentimiento, después se acuerdan del partido de Argentina, México era justamente donde decía algo esta... Ah, claro, que tiene sangre argentina. 25% argentina. O 25% argentina y demás, entonces como que eso la gente todavía no lo digiere bien y bueno, pues los comentarios, ¿no?, respecto a eso. Pero a ver, cuando ella se lee el escenario, canta, espectacular. Es una chava que tiene una voz única, Angelita.